Por séptimo año consecutivo, el Valle del Cauca participó en el conteo mundial de aves del Global Big Day, destacando como uno de los departamentos más biodiversos del país. Con 1.558 especies superando a Perú y a Brasil. Y en el ranking nacional del Valle del Cauca está también en los primeros lugares con 624 especies. Por eso la COP va a estar aquí en el departamento en los meses de octubre y noviembre. Los lugares que resaltaron por la cantidad de aves que se percibieron fue Yotoco, Parque Ecológico Piedechinche en el Cerrito, el Mirador de Buenos Aires y el Parque Natural El Vínculo en Buga. En el Parque Natural Regional El Vínculo en Buga, en donde se registraron 63 especies diferentes de aves en una jornada de 6 horas. En el Global Big Day y en el Parque Natural Regional El Vínculo participaron entusiastas que llegaron de Cali, de Rondanillo, de Buga. Recordemos que el Valle del Cauca es uno de los departamentos que cuenta con gran diversidad de aves propias y migratorias, convirtiéndose en un atractivo turístico, natural y cultural.